Quiero asistir a ese baile, grimo la hermosa María Y le contesto a su madre, no puedes hija mía Ay, ay, dar a ese cobarde, llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada, en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra, para poder defenderme Por la madrugada, espérame si tú quieres Yo principio la función, una renova se oía Los hombres con devoción, admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Rentería Se rumuraba en el pueblo, todo el mundo lo decía Que Juan mató a don Sotero, que fue el padre de María Lo ven, adiós en el potterón, para lograr lo que él quería Vamos a bailar María, que decía Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, lo asesinaste a mi padre Presencia, que aquí andarías, por eso vine a matarte Del interior de su bolso, sacó el arma que traía Le destellaban los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, daño muerto, rentería